Sí, 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 de esa manera, cada cual lo debe vivir a su manera, lo pueden haber querido, algunos otros no tanto, pero no dejan de bajar o ser el mejor jugador del mundo, porque muchos dicen que hay otros que no han logrado nada, pero que han logrado es maladrona, entonces yo digo, ¿cómo lo comparas? Sí, el que vivía en la esquina de mi casa jugó, en boda, sí, sí, pero no está la cosa que ganó, y ese, donde pilló ganó, bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Y si tenía que discutir o tenía que hablar en el tono de voz, que sea con el que sea, con el más pintado, con más razón lo hacía, no le interesaba ser el presidente de la Nación, no le interesaba ser el gobernador, no le interesaba nada, ni un que sea el papa, nada, él las cosas que decía las sentía, las cosas que le sentía las decía, como uno quiera tomarlo, ¿cómo? ¿y en qué lugar se compara con maladrona? No sé, por eso, para mí, fue el mejor, que a mí me tocó ver, fue el mejor, el mejor, pero lejos, está muy lejos de todo, después, están venidos estos jugadores, sin duda, si uno habla de Pérez, uno habla de Mario Kemp, uno habla, el mismo, el mismo Leonel Messi, excelente, enorme jugador, no se ve tanto de eso, no sé, pero este ha sido distinto, este ha sido distinto, este ha sido distinto, no solamente ganando, sino ha sido distinto en toda su dimensión, ha sido distinto. Falucho, tuviste la posibilidad de subirte al ring con Maradona, es algo que muy pocos pueden hacerlo, ¿no? Esto fue en el año 1996, bueno, seguramente lo recordás, lo tenés muy presente, ¿no? Sí, pero yo con Diego, yo he compartido comidas, almuerzos, cena, he estado en la concentración con Milardo, con él, con Coppola, he compartido muchas cosas con él, este, yo he estado en Caballito, este, cuando viví en Caballito con Claudia, conozco la lista de, de, muy pequeña, yo he compartido, yo he compartido muchas cosas con él, le hemos juntado a jugar el fútbol con Mario una vez, este, primero me dio con un amigo que tenía en el bolsa, y después vino a Corbe y me llamó que fuera a acompañarme, y, es más, estaba puesto para el equipo de Corbe, y me fue, después, me salió, no, no, dámelo, me llevó a jugar con él, al juego, a lo de él, en el tercero, no, en realidad hay una, una, una amistad muy amplia, una, 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 con realidad, este, inmensa, no, realmente conmigo ha sido, Diego, muy, 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 muy amigo, muy, este, eh, eso no, no, eso no lo tenés, es, o sea, porque a veces uno puede contar, puede decir, pero, pero en realidad, este, pero en realidad, eh, uno, eh, tuvo la, de, de, la suerte de compartirlo, y siempre en cosas, eh, bueno, nunca llevó a un amigo, a alguien que se siente de corazón, eh, lo llevó, eh, hacia otro camino que, que, que ustedes saben, o que el mundo sabe que le pasaba, bueno, y eso, que, que eso lo habla, habla, no bien, sino que muy bien de lo que es un, 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 un amigo, eh, 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 y mucho, eh, mucho, lo, mucha gente habla de Marajal sin, sin conocerlo, lo conocen a través de, 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 la tele, o a través de, de un diario, o a través de, 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 de una, no, 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 no han tenido la suerte de compartirlo, pero, no un ratito, sino horas, este, con él, eh, 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 es, es uno más, es una, una cosa de loco, y uno sabe que no es uno más, eh, 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 el mejor jugador del mundo, diciendo que hay miles y miles de jugadores, una cosa de loco, y bueno, y se fue, cuando uno menos pensaba que podía pasarle lo que le pasó, y bueno, le pasó, eso está claro que sin duda, está claro que sin duda no somos nada, cuando te llega, te llega, por más que estaba con médicos, con enfermeras, y bueno, terminó yendo de esa manera, otro dice que lo habían dejado solo, y yo tengo entendido que no era así, pero bueno. Falucho, vos has recibido muchos golpes en tu vida, ¿no?, siendo boxeador, pero este seguramente fue uno de los más difíciles. Sí, sin duda, sin duda, este, esto, como todas las cosas, llevará su tiempo, estará acostumbrado a que nos está, estará en nuestra mente, estará en nuestro corazón, lo tendremos mirándonos, como he mirado a veces por mi madre o por mi padre, en decirles a ver en qué estrella puede estar dando vueltos jugando, o bueno, llevará su tiempo.